...y desarrollar la literatura feminista y queer sobre sexualidad, incluyendo bisexualidad. Entonces, si las heterosexualidades masculinas ya no se consideran obligatorias, ya no se entienden necesariamente, necesaria o generalmente como compulsivas. 3. Nos hombres, la capacidad de procriación corresponde a la sexualidad o una solución biológica para la reproducción de la especie. 4. Puede ser una coincidencia que los penes y los testículos pueden ser sitios de excitación física y placer sexual y también estén tan íntimamente involucrados en la fecundación masculina. Pero la realidad continúa siendo, durante la mayor parte de la vida de los varones, que los penes y los testículos no se encuentran en alto grado de excitación. La erección no es el estado natural del pene. El pene erecto no es el pene de la forma. Claramente, uno de los problemas principales con esta ecuación de la reproducción masculina y la sexualidad es que deja a lado todas las formas de sexo entre varones. Una vez más, la confirmación de la sexualidad como homofobia. Comprender a los varones que tienen sexo con otros hombres, con otros varones, como una vez más una categoría borrada, implica más que el reconocimiento directo de que los varones tienen sexo con otros varones sin conceder ningún sentimiento de la procreación. En la historia de la sexualidad, los estudios de noción de actividad y facilidad entre varones que tienen sexo con otros varones, también ha predominado como un marco analítico para la sexualidad heterosexual o productiva. Estos términos, entonces, conectan las heterosexualidades masculinas y femeninas con los topsy-buttones entre varones que tienen sexo con otros varones. Aquí también podemos aprender de etnografía reciente, por ejemplo, de Richard Parker, de homosexualidades emergentes, que aclara cómo la dicotomía activo-pasivo puede causar más problemas conceptuales de los que resuelve. Esta es una valiosa lección porque hasta ahora la heterosexualidad masculina ha sido asociada con demasiada frecuencia y con demasiada caballerosidad con actividad y agresión en contraste con la heterosexualidad pasiva y avergonzada de las mujeres. Aún así, el sexo entre varones no es el único tipo de sexo no productivo que ocurre. No únicamente el sexo entre varones y mujeres usualmente no resulta en un embarazo, pero la mayoría del sexo entre varones y mujeres es intencionalmente no reproductivo. En resumidas cuentas, tal como la tan extensa y ampliamente citada literatura sobre sexo con el mismo sexo, transvestismo y políticas de transgénero ilustran la separación de la reproducción masculina y la sexualidad masculina como categorías analíticas, es indispensable. El acertijo más difícil es cómo y cuándo recombinar estas categorías, y no sólo para propósitos analíticos, por ejemplo, para explorar las vidas de miles de millones de varones para quienes la reproducción y la sexualidad están conectadas en formas palpables y cotidianas. Es evidente que las actividades como el coito y otras actividades sexuales como ocurren entre varones y mujeres han sido impresionantemente editadas y o ignoradas en los estudios académicos actuales. Uno esperaría que los antropólogos se interesan en tales actividades al menos por sus cualidades habituales y ritualizadas. Cuatro. Los hombres no asumen responsabilidades que lo controlen la natalidad. Esta afirmación puede no ser un error real, ni mucho menos una mentira sistemática. Muchos varones no asumen una responsabilidad sobre anticonceptivos. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Más aún, ¿quién de los varones demanda anticonceptivos para varones? Internacionalmente, los únicos movimientos sociales coherentes entre varones que se identifican como varones son las luchas por los derechos y libertades de los gays. En ninguna parte del mundo, los varones tratan de ganar un mayor control sobre su fertilidad a través de los implantes masculinos o hormonales, inyecciones de silicón en sus conductos diferentes u otros métodos de anticoncepción. Ni tampoco los varones, como una fuerza social cohesiva, están demandando más condones y más vasectomías para las masas. Aún así, una ausencia en gran parte del mundo de una historia de la participación de los varones y la prevención de embarazos. Aquí, grado, los varones han tenido experiencias paralelas con las descritas en el siglo XIX y XX. En Sicilia, donde la práctica del coitus interropeis era ampliamente practicada y vista como un signo de responsabilidad, dado que antes de la introducción de los métodos químicos, la reversa, o marcha a rey, como se llamaba en Italia, era uno de los principales métodos anticonceptivos en otras partes del mundo también. Haríamos bien en indagar a qué grado el coitus interropeis tuvo menos que ver con la renunciación ascética al placer con el empoderamiento beneficiándose en la vida y el amor. Mientras como las mujeres en México en ocasiones describen la situación anticonceptiva, las mujeres ya saben de eso, las mujeres en México se cuidan cuando se emplean uno o más métodos para no embarazarse. Las razones de esta situación no están de todo claras. Es decir, que tanto esta situación existe porque son las mujeres y no los varones quienes se embarazan o porque los varones por naturaleza no compartirían, no compartirían la responsabilidad de la planificación familiar o porque las opciones anticonceptivas disponibles en el mercado global son marcadamente aquellas que las mujeres deben ingerir, inyectarse o insertarse. Hay de hecho pocas opciones de control natal disponibles para los varones. ¿Por qué? ¿Hasta qué grado la cultura y la fisiología, la fisiología, por ejemplo, están implicadas en la falta de anticoncepción masculina? Los experimentos con hormonas masculinas del control de la natalidad y con tapones temporales de silicona para los conductos diferentes no han continuado su desarrollo y su difusión en el mercado para la enorme población de varones supuestamente aprovechándose de las opciones anticonceptivas para mujeres. La gran ignorancia, la desinformación y los temores impundados son al menos tan significativos como el peculiar y desatado machismo mexicano para comprender las razones de que por qué pocos varones ahí se hagan la vasectomía. Según muchos de los varones a quienes conocí y entrevisté en años recientes en las clínicas de vasectomía, aquí estoy hablando de un proyecto en el sur de México, en el estado de Oaxaca, la falta de conocimiento es una razón por la cual no hay más varones que buscan una vasectomía. Algunos varones y mujeres adquieren información sobre la vasectomía de los servicios públicos por medio de la televisión, el radio y los periódicos. Algunos más de los folletos disponibles en clínicas de planeación familiar, otros de enfermeras y doctores que trabajan en estas clínicas, de boca a boca, especialmente de un varón a otro, es frecuentemente la forma más convencente de publicitar el procedimiento. Es un error descartar la participación activa y la empatía de cualquier varón en la anticoncepción. Una conclusión de mi investigación sobre vasectomía en México es el gran alivio que expresan los varones de que ya no tengan que preocuparse de que las mujeres con quienes tienen sexo se embaracen. De manera no insignificante, varias mujeres en el mismo estudio reportan un alivio similar de las preocupaciones de embarazo que habían compartido con los varones a lo largo de su vida sexualmente activa. No obstante las estadísticas de la participación de varones en lo que se considera frecuentemente formas más masculinas de control nasal, como el uso de condones y la afectomía. Las cifras varían enormemente de un país a otro, y en ocasiones de una región a otra, dentro de los mismos países. Estos números representan algo fundamental acerca de las actitudes y prácticas culturales respecto a la sexualidad masculina. Podemos de alguna manera coherente correlacionar la falta de predominio anticonceptivo entre los varones con culturas machistas nacionales particulares. En última instancia, la participación de los varones en la anticoncepción no es solamente un asunto de elección individual de culturas machistas y no machistas, ni un asunto de varones contra mujeres de aquellos que se inseminan durante espasmos que duran unos pocos segundos, versus aquellas que potencialmente cargarán un peto por nueve meses. ciertamente para explicar lo que académicos brasileres, como Barboso y Gera Lilela, llaman la introducción de una cultura anticonceptiva, y lo que la antropóloga colombiana Maravidero llama la cultura femenina anticonceptiva, en la que las mujeres en todo el mundo son de manera abrumadora responsables del control natal. Debemos considerar no simplemente a varones negligentes y pícaros que buscan ser absueltos de la responsabilidad de prevenir embarazos. También debemos indagar sobre el rol de los gobiernos en el control de la población, la planeación familiar y más recientemente las campañas de salud reproductiva y sexualidad sobre la Iglesia Católica en muchas partes del mundo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Paternidad Planeada y sus afiliados regionales, el Consejo de Población y las Fundaciones Ford, MacArthur y Rockefeller, en cuanto a los roles que juegan en crear una cultura femenina anticonceptiva. Y de la misma manera decisiva, debemos examinar el papel que juega la industria farmacéutica al demascar los límites de que sus investigadores consideran biológicamente posible y viable para asegurar estrategias de mercado. Claramente, algunas de estas instituciones han jugado un rol mucho mejor que otros, al encontrar formas de moverse más allá de la supuesta regulación de la fertilidad, sacudir la cultura femenina anticonceptiva, promover la participación de los varones y desarrollar un enfoque integral hacia la salud de las mujeres. Como punto final respecto a los varones y la anticoncepción, sería una lástima olvidar que antes de los días de la píldora, muchos varones jugaban un papel importante en la prevención de la reproducción y que los condones y elcoitos interruptos eran aspectos significativos en más encuentros heterosexuales que en la mayoría de las circunstancias actuales. Claramente, esta no es la situación actual, en el que 61% de todas las mujeres en edad reproductiva que están casadas o en una unión consensual están usando por sí mismas una forma de anticoncepción en el mundo. 5. Impulso sexual, los hombres y una actividad natural Este enorme tema está tan cargado de tradición popular que es difícil saber por dónde comenzar a develar los errores y mentiras. Quizás un lugar para comenzar sea plantear la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el genie gay? ¿A dónde se fue? Una respuesta, por supuesto, es que nunca existió y por lo tanto que se fue a ninguna parte. No se fue a ninguna parte. Más sustancialmente, las investigaciones que proclamaban el descubrimiento del genie gay eran irremediablemente defectuosas porque se basaban en un constructo social conocimiento y consenso sobre quién es gay en el primer lugar y luego intentaban encontrar su origen a partir de algunas semejanzas genéticas entre tales personas. Los aspectos atributivos y de adcripción a la homosexualidad o lo que eso signifique son imposibles de amenazar. Igualmente problemático resulta lo que Roger Lancaster se llama Genomanía y fetichismo heterosexual. No creo que la homosexualidad sea realmente susceptible ni siquiera de una buena investigación biológica como una actividad humana compleja, significativa y motivada. El deseo entre personas del mismo sexo no es comparable simplemente con atributos si genéticamente relacionados, como el color de los ojos, el cabello, la piel o la estatura. La búsqueda inútil del genie gay es relevante para la cuestión de los impulsos sexuales masculinos en la medida en que son naturalizados de manera similar. Con varones heterosexuales parece que no hemos avanzado mucho en nuestro entendimiento de hasta qué grado son vistos. Aunque ahora la imprendatura de la psicología evolucionista y la prueba del nivel de hormonas, como si tuvieran su propia condición sexual homogénea. Por ejemplo, es realmente extraordinario que tengamos tan pocos estudios sobre varones y violaciones sexuales, los motivos, contextos y historias de violación y la relación de poder y sexualidad para entender violación. Uno de los mayores problemas en las versiones naturalizadas y hasta medicalizadas de la sexualidad masculina es que sirven para legitimar el militarismo, la violencia y la violación. En cualquier teoría biologista sobre el comportamiento masculino, uno esperaría encontrar una explicación al hecho de que la mayoría, la mayoría de los varones no matan ni violan, y sin embargo nadie trata adecuadamente esta deslumbrante reputación de la fetichización de la violencia y la sexualidad masculinas. Los significados y las consecuencias de que los varones sean sexualmente incontrolables se verán muy diferentes si los varones se entienden como culturalmente incontrolables o como la vivienda de hormonas fuera de control. Semejante enfoque hacia el estudio de los varones de la sexualidad y la reproducción está tan circunscrito culturalmente y en último instante apoya la noción de que la biología inevitablemente triunfa, aunque indublemente tiene su deseo de verdad hoy en día. Cuando el rol de las pruebas genéticas para establecer la paternidad está forzado, forzando a algunos padres irresponsables a reconocer sus deberes paternos. Sin embargo, aún la paternidad, incluso en sociedades que normativamente propugnan familias nucleares, la paternidad que ha probado en última instancia no tan reducible a la consanguinidad, menos aún la sexualidad masculina, debe reducirse a descargadas neuronales y circulaciones sanguíneas. Sin, su amor nada tiene a ver como los homens, la sexualidad y la procreación. Esta aseverización puede parecer a la vista como evidentemente ridícula, pero después de leer la mayoría de los trabajos académicos en estos temas, uno puede quedarse con esta impresión. Parte de la culpa la tiene Poucault, para quien el amor estaba notablemente ausente, pero la falta de atención al amor y cuestiones semejantes, especialmente por respecto a los varones y sus historias de vida sexual y reproductiva, es una omisión deslumbrante. Obviamente, los términos como el amor deben estar completamente contextualizados, futural y históricamente. Sin embargo, la dificultad de tal empresa no explica por sí mismo nuestra resistencia previa para llevar a cabo esta tarea. En lugar de ello, y siguiendo nuestros supuestos naturalizados sobre la sexualidad masculina, podríamos hacer asumido por accidente que el amor para los varones no es tan relevante en el estudio del sexo y la reproducción. Tan absurdo como esto parezca, es difícil explicar de otra manera nuestro fallo académico. Una indicación de qué tan distorsionada es nuestra perspectiva sobre el amor y la sexualidad puede quizá ilustrarse mediante el lenguaje con el que generalmente discutimos la salud reproductiva, que sea que esté relacionada con las mujeres, los varones o ambos. En pollastos y textos médicos, la anticoncepción se presenta en términos más bien negativos, como cuando hablamos de población y control de natalidad, regulación de la fertilidad, planeación familiar y prevención del embarazo. Si hay, al menos a veces y en algunas ocasiones, un disfrute de la sexualidad que no resulte en procreación, e incluso Dios no lo quiera, en reproducción, podría valer la pena atender a los complejos significados que tales placeres pueden acarrear. 7. En términos de sexualidad y procreación, los hombres hacen lo que entienden, independientemente de la intervención de las mujeres. La inclusión de los varones en estudios de reproducción refleja en parte a los estudios académicos poniéndose a manos con la realidad. Los obstáculos conceptuales y empíricos para esta inclusión son muchos. Y aquí llamo la atención hacia una debilidad particular de los estudios de los varones y masculinidades que ha causado problemas de manera más general que simplemente con respecto a cuestiones reproductivas. La ausencia de investigación sustancial que documente y teorice la influencia que las mujeres adultas tienen en los varones adultos. Hay muchos estudios que muestran la influencia de mujeres en niños. Hay estudios sobre la influencia de varones adultos en mujeres adultas. Pero hay poquísimos que examinan lo que las madres, hermanas, esposas y otras mujeres dicen y hacen en las vidas de sus varones. Esta omisión al menos alimenta la noción de que los varones en la vida diaria no respondan en buena medida a negociaciones, súplicas, tratos y seducciones promovidas por mujeres. En la investigación sobre la toma de decisión en relación a la anticoncepción en México, descubrí la influencia de las mujeres sobre los varones. De los pocos varones que eligieron vasectomías, muchos hicieron referencia a las experiencias de sus esposas en la anticoncepción, el embarazo y el trabajo de Falco, y ofrecieron como una razón primordial de que decidieron esterilizarse. Me tocó sufrir. Ahora en línea vez de sofrer. Me contaron. Aún los temas de interés a largo plazo en estudios de salud reproductiva de las mujeres pueden ser reestudiados para examinar la relación de las mujeres con los varones, por ejemplo, los tabúes sexuales pospartos. Las arenas movidizas de las conceptualizaciones feministas sobre las similitudes y diferencias en las sexualidades de varones y mujeres son sin duda alguna parte de la escena aquí. Si la influencia de mujeres adultas en varones heterosexuales adultos es una materia de estudio en la investigación etnográfica, encontraremos evidencias de varones reportando inquietud e inseguridad y no solamente confianza y falta de respeto en sus relaciones sexuales y reproductivas con mujeres. La mención de Cornwall acerca del impacto que las acusaciones de impotencia en el suroeste de Nigeria pueden tener sobre los varones es demasiado breve y excepcional. Se rieron de él, sus colegas, y lo acusaron de impotencia por no querer perseguir mujeres. Luchó por convertirse en varón en sus propios términos, aprendiendo a disfrazar su timidez con alcohol y eventualmente a eliminar su inquietud. Las implicaciones del estigma de impotencia son con demasiadas frecuencias ignoradas o pasadas por alto. Tan raro como pueda parecer los estudios de varones que buscan prostitutas mujeres son todavía más inusuales. Como si el único tema digno de cuidadosa atención en tales relaciones fueran las experiencias de las mujeres. El único punto de controversia es si estas mujeres ejemplifican más víctimas o agentes de tales relaciones sexuales con varones. Y ahora para terminar, oito, a veces el charuto no pasa de un simple charuto. Tristemente, esto ya no sucede, y no simplemente debido a las indiscreciones de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Mientras escribía sobre mujeres y realidades corporales femeninas, Simone de Beauvoir, sin darse cuenta también por implicación, nos enseñó algo sobre los cuerpos masculinos y destinos fijos. Las suposiciones sobre los cuerpos y los varones de la sexualidad, la reproducción, la masculinidad, ha permanecido de manera sorprendente, como excesivamente determinados en las décadas subsecuentes de estudios académicos feministas sobre género y sexualidad. Así que tal vez necesitamos regresar un poco no solamente a de Beauvoir, sino incluso al viejo Sigmund Freud, quien todavía puede tener una o dos cosas para enseñarnos sobre no seguir los modelos biomedicalizados de las sexualidades masculinas, la reproducción y las masculinidades. Y no, uno no debe pasar por alto tampoco, el hecho de que Freud, en su forma de ser característicamente autocontradictoria, también ayudó a promover varones activos y mujeres pasivas y charutos que nunca podían ser fumados. Podríamos recordar que la física y la química del sexo no nos dice mucho acerca del deseo y el placer, ni siquiera sobre la dominación o sumisión. Las cuestiones verdaderamente centrales que de manera absoluta tienen que ver con la comprensión de la sexualidad de los varones y sus vidas reproductivas, o al menos deberían. Gracias. Mucho obrigado.